Mexicali aún no cuenta con director de la Policía Municipal. Luego de que quedara al descubierto que el ex titular José Ramírez Cardoso contaba con antecedentes penales dentro de la milicia, pocos días después renunció a su cargo. Desde esa fecha únicamente hay un jefe de despacho. No hay cabeza, hay molestia dentro de la corporación, pero sobre todo incertidumbre. El alcalde de Mexicali Jaime Rafael Díaz Ochoa declaró que existen candidatos. Se trata de hombres y mujeres. Estamos trabajando en varios prospectos, prospectas, y en ese sentido estamos con toda responsabilidad. Es un elemento humano que se va a incorporar a la dirección dentro de mil novecientos policías que existen y por supuesto que hay un cuadro de mando que está trabajando con un encargado de despacho y en donde directamente, personalmente, como presidente municipal, estoy muy pendiente de lo que pasa día con día. Negó que se registren represalias dentro de la corporación. Destacó que los movimientos se hacen para mejorar la operatividad. La policía, como a mí me tocó constatarlo en su oportunidad y como presidente municipal la primera vez, es un cuerpo institucional que está por encima de partidos, siglas, ideologías y maneras de pensar. No sé quién habrá expresado esas circunstancias, esa situación, pero pues sobre todo el que es policía de mucho tiempo conoce las reglas del juego y sabe que hay caminos de valoración y eso es subjetivo. Pese a esto, han pasado más de 30 días sin Mexicali continúa sin jefe policiaco. El regidor, presidente de la Comisión de Seguridad, Jock Montoya, destacó que el nombramiento seguramente se realizará antes del viernes, ya que es una necesidad latente para la comunidad. Yo pienso que sí, yo pienso que va a tardar el viernes, cuando mucho, ya nos están dando el último examen. Yo platicé ayer con el alcalde y el alcalde me pidió que nomás tener el documento para poder no comentarlo a mí, sino subirlo a todo el cabildo, porque es responsabilidad de todos los regidores. A mí me toca perseguir la Comisión de Seguridad Pública, pero a final de cuentas los responsables somos todos junto con el LDI. Con imágenes de Daniel Melero, Carolina García, Noticieros Televisa.